¡Fórale, güey! ¡Va a fuera de tu madre, güey! ¡Yo tengo güey que por 200 horas te rompe las piernas, güey! ¡Venle juntos! ¡Au! ¡Au! ¡Me pellizcan en las tetas! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Sufre, papá! ¡Sufre! ¡Ay, un Mauricio! ¡A los huevos, Cristian! ¡A los huevos! ¡Ay, un Mauricio! ¡Cucho!